Hola que tal, yo soy Pedro, así que si no me conoces me presento, soy Speedrunner y conozco los trucos y glitches de las campañas de Halo, en esta ocasión estamos con Delta Halo, el tiempo para desde 15 minutos y lo vamos a acabar de manera fácil y rápida en legendaria. Así que si, vamos a empezar. Iniciando la misión, quítale el arma a tu aliado y lánzale una rocket a esa torreta. Párate en esta roca, apunta ahí abajo y lo que vas a hacer es disparar y brincar para hacer un salto a rocket. Aquí hay otro rifle de batalla por si no quieres quitárselo a tu aliado, son las dos maneras de hacerlo. Si quieres hacer esto un poco más rápido, haz primero el brinco y después dispara al alto reta. Entonces, ups, dispare mal, lo que haría sería más o menos algo como esto. Brinco aquí, salto a rocket, disparo allá y simplemente me sigo. Con esto vas a evitar que te maten. Ven por este camino y apunta más o menos aquí, luego viene un francotirador. Entonces lo que quieres hacer es matarlo. Siempre pon atención porque a veces no brinca y se queda parado ahí adentro. El chiste es que tú quieres matar al francotirador para que él no te mate a ti. Camina hacia acá y pisa este último pasto que está acá, después da la vuelta. Y con esto vamos a hacer a creer al juego de que lo estamos acabando como debería de ser. Ven, todo este camino de regreso ya es un salto a granada, bastante sencillo. Como puedes ver, no hay pierde. Sigue por acá. Si no te gusta hacer los saltos, granada rodea y sube por acá. Es solo un poco de tiempo que ahorras haciendo el salto a granada. Ven aquí y lo que vas a hacer es brincar y agacharte para llegar acá. Brinco, me agacho y aterrizo aquí. Y entonces ahorita vamos a salirnos del mapa y pues a recorrer todas las partes diferentes del mapa. Y hacerle crear el juego que lo estamos haciendo bien desde afuera. Y eso está bastante chido. Ven por acá. Aquí sigue caminando. Ven por el lado derecho. Quieres ir a más o menos hacia donde está esa esquina que está ahí. Y prepara la roqueta. Vamos a usarla sabiamente. A veces hay una torreta en esta sección. Si no tienes torreta, no es necesario que dispares. Entonces ven por acá. Evita un punto de control y empieza a pegar. Si tienes la torreta, dispárale. Y después dispárale a esa pared que está ahí. Para que destruyas el ghost. Pero el otro se quede vivo. Si no te han dado punto de control ahí atrás, te lo van a dar más o menos cuando llegues aquí. Creo que sí me lo dieron. Así que ni modo. Vas a colocar tu ghost más o menos. Ah, mira, ahí está. A la altura de esta piedra gris. Y lo que vas a hacer es lanzar una granada y subirte al ghost al mismo tiempo. Para después meter el turbo y cruzar el puente. Cruzar el risco. No quieres que pase eso. Entonces aquí lo que voy a hacer es intentar salvar el ghost. Estoy seguro que puedo salvarlo. Solo es cuestión de... De ganarle. Y listo. Ahí está. ¿Quieres traer el ghost hasta acá? Una vez que lo logras, ven por acá. Tira a la derecha. Y después choca en esta pequeña esquina que está aquí. Para que te den este punto de control. Y el juego piense que vamos bien. Que lo estamos haciendo de manera legal. Regresa. Usa el ghost. Y sube aquí. Bastante sencillo. Esta parte es tranquila. Sencilla. Ven. Sube toda esta sección. No te preocupes si te volteas o si te eyectas. No hay pierde. Simplemente sigue subiendo la montaña hasta más no poder. Ya que llegas aquí. Gira a la derecha. Y empieza a usar. No, a seguir este camino. Ten mucho cuidado. No te quieres caer por lados del mapa donde no puedas regresar. Sigue esta ruta. Y vamos a ir hasta esta esquina que hay acá. Aquí gira a la derecha. Y déjate caer lentamente para que no mueras. Déjate caer lentamente. Eventualmente el mapa va a cargar. Y sigue tu camino normal. Mete el turbo para llegar aquí. Y si recuerdas de manera legal este nivel. Aquí hay muchos enemigos. Entonces así los evitas. Ahora choca en esta otra esquina aquí abajo de la rampa. Y gira. Esto te va a dar un punto de control. Y el juego sigue pensando que lo estamos haciendo bien. Ahora aquí mete el turbo para subir. ¿Quieres que el Ghost quede de lado? O puedes usar el botón para subir el Ghost. O que básicamente haga como un caballito. Para que trepe más fácil. Tú sigue manejando aquí arriba. No hay pierde. Ven por acá. Gira aquí a la izquierda. Y aquí como Spider-Man nos vamos a ir en la pared. De esta manera. No nos interesa en estos momentos la gravedad. Vamos a seguir por acá. Y ten mucho cuidado. No quieres irte demasiado lejos. Porque aquí vamos a caer justo en donde está esta rampa. Ten cuidado. No te caigas a otro lado. Ya que estamos aquí en esta bardita que hay acá. Toma la pared para llegar a este bloque. Y ahora mete el turbo para aterrizar más o menos allá. Entonces meto el turbo. Y aterrizo aquí. Una vez que aterrizo aquí. Lo que voy a hacer es dejarme caer. Y echarme de reversa poco a poco. Hasta escuchar como una cascada. Así que vámonos hacia abajo. En cuanto escucho la cascada. Yo voy de nuevo para arriba. Ten mucho cuidado porque hay francotiradores ahí. Es importante que no te caigas todo. Para que puedas seguir. Ven ahora en esta zona. Y aquí dejate caer lentamente. En este pequeño como curva que hay acá. Sencillo. Para salvar un poco de tiempo. Usa el ghost. Mete el turbo. Llega aquí. Aquí vamos a tirar las rockets. Y vamos a agarrar esta pistola de plasma. Traemos nuestro rifle de batalla. Y seguimos. Ya estamos muy cerca del final. Aquí simplemente bajamos. Subimos aquí. Y ahora que hay dos maneras de hacer esto. Una es esta. Le disparo. Brinco. Y lo mato. Este. Lo que esto quiere hacer es que no aparezca ese sujeto. No es muy este. Sencillo de hacer. Si te das cuenta ahora no apareció. Porque este. Cuando lo maté subí aquí. Y nada más tendría que matar a estos dos. La otra. Es la que yo recomiendo hacer. Que simplemente ven. Mate a este sujeto. Brinca. Agáchate. Mata a este otro sujeto. Y por último. Mata al de la espada. Honestamente. Cualquier cosa que dices hacer. Adelante. Después lo que sería un speedrun normal. Es tomar la espada. Para llevarla al siguiente nivel. Que es pesar. Pero pues no lo hacemos. Honestamente. No te recomiendo traer la espada. Te voy a enseñar la manera de hacer el siguiente nivel. Sin traer la espada del nivel anterior. Y bueno. Este. Ese fue Delta Halo. En legendaria. Y en tiempo par. Espero te haya servido. Te guste. Y pues nos veremos después. Te guste. Te guste. Te guste. Te guste. Te guste.